Aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando, en una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no están llorando En todas las calles veo tu sonrisa, que sugiere tan poco como una lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado de tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento y lo intento y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez Tanto tiempo que tratamos y no he logrado olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez Y era todo por saber cuál es el truco Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado, me tienes enredado en tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Háblame pico, cómo está la cosa mijito Dame tu truquito, tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gusto, repíteme este corito Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Yo no pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime que es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se cree Dime que es lo que tú quieres